Si es que te vas primero, esperas en el cielo corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca te envía. Y así entre las nubes de Algon, vendrá por fin mi amor. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca te envía. Y esta vida es tan corta y no baja para nuestro vivir. Jesús, te pido por favor, me espesa en el cielo. Jesús, te pido por fin mi amor.